¡Hola sobrinos! Soy el Tío Benja. Escuchamos que quieres invertir tu dinero pero no tienes claro en qué divisa hacerlo. No te preocupes que en este vídeo te ayudamos. En este vídeo vamos a ayudar al Tío Benja a decidir sobre cuál es la mejor divisa para invertir. También le daremos unos cuantos datos curiosos para que se sienta como todo un profesional y sorprenda a todos. ¿Estás listo? Ahora presta mucha atención sobrino. El euro. Primero, vamos de a pocos. El euro entró en circulación el 1 de enero del 2002. Si inviertes en ella puedes emplearla en 19 países europeos de los 27 que la conforman e incluso emplearla en otros territorios fuera de la eurozona. Es considerada la segunda moneda más importante del mundo. Ten en cuenta que aunque registra una gran volatilidad por asuntos geopolíticos, más de 337 millones de europeos la utilizan diariamente, sobre todo en Inglaterra y Alemania. Ambos presentan un crecimiento económico importante que destaca para la precisión del euro y su crecimiento. Si te preguntas si te conviene ahorrar en esta divisa, déjame contarte que los bancos y cajas de ahorro pagan menos intereses por los euros. Así es. Aunque la moneda continental suele moverse menos en el mercado, funciona bastante bien como divisa de refugio para los ahorristas, ya que suele existir una menor demanda. También, si estás interesado en ahorrar en euros, te mencionaré algunos de los bancos en donde puedes abrir una cuenta de ahorro en euros aquí en Perú. Interbank, Scotiabank, BCP y BBVA. Ahora es el turno del yen japonés. Al día de hoy, es la moneda más estable del continente asiático, debido a la fuerte regulación del gobierno japonés sobre ella. Este es un punto clave si vas a invertir por este continente. Se logró posicionar como la tercera moneda más valorada en el mundo de divisas, y en una encuesta realizada a 14.100 japoneses de las edades entre 20 y 70, el 83,3% respondió que se mostró preocupado o algo preocupado sobre la vejez. Esta preocupación está estrictamente relacionada con el dinero. Las personas que respondieron a la encuesta opinaron que los ahorros medios necesarios para invertir después de la jubilación deberían ser de al menos 28,3 millones de yenes. Los activos financieros que tenían en la actualidad alcanzaban una media de 11,8 millones de yenes, lo que revela que hay una brecha entre las circunstancias que consideran ideales y la realidad. ¡Oh, Dios mío! Nos trasladamos hacia Reino Unido para hablar sobre la Libra Esterlina. Nos ponemos un traje más elegante para contarte que no solo es la moneda oficial de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sino también de sus territorios coloniales y de ultramar. Además de ser la divisa más antigua en circulación desde aproximadamente 1158 y considerada la cuarta más fuerte en el mundo, ten cuidado en invertir por aquí, porque el Brexit ha sembrado un poco de incertidumbre en su fiabilidad a futuro. Esto es sencillo de entender. Tengo de contarte también que, de acuerdo al informe emitido por el Banco de Inglaterra, se estima que 300 de cada millón de billetes de libras en circulación son falsos. El porcentaje más alto entre las monedas más populares triplica la cantidad de dólares falsos en circulación y es 30 veces mayor que la cantidad de francos y sus ilegales. El billete más afectado es el de 20 libras. Imposible terminar sin mencionar a nuestro querido dólar. Desde 1972 es considerada la moneda más importante a nivel mundial. ¡Así es! No solo Estados Unidos la emplea como moneda oficial o medio de pago legal. ¿No me crees? Deja de mencionarte algunos lugares. Por ejemplo, Ecuador y El Salvador en América Latina, las Islas Marshall en Australia, Micronesia y Talaos por el lado de Oceania, y también Timor Oriental en Asia y Zambagüe en África. ¡Así es! Ya lo sabes, tu inversión está asegurada en casi todas las regiones del mundo. Pero déjeme decirte que, si aún no tienes claro en qué divisa ahorrar, te dejamos un pequeño vídeo para que puedas seguir ayudándote. El dólar viene moviéndose bastante bien en Latinoamérica y ha aumentado su precio en Perú desde que inició la crisis sanitaria por el COVID-19. Debes tener en cuenta que en el Perú el alza del billete verde podría desinflarse en cualquier momento. Los especialistas advierten del efecto inflacionario que está sufriendo la economía del gigante norteamericano debido a las restricciones por la pandemia. Existen dos factores importantes que debes tomar en cuenta al invertir en esta divisa. El primero de ellos es el déficit fiscal y comercial con el que cuenta Estados Unidos. En otras palabras, este país gasta más de lo que produce y recauda menos de lo que debería. Y en segundo lugar, es la volatilidad de la moneda y la diversificación de divisas de los inversionistas. Por último, pero no menos importante, nuestra moneda nacional. Es importante mencionar que los bancos ofrecen mayores intereses por los ahorros en soles. Te recomendamos mantener tus ahorros en la moneda que generes mayores gastos. En los últimos años, las tasas pasivas de los depósitos en soles han sido superiores a las de dólares. La moneda se ha venido apreciando. Cuando la inflación sube y baja, los soles han logrado mantener su valor en el tiempo, con una mayor rentabilidad relativa por estar expuestos a menores riesgos. En el año del bicentenario 2021, el Banco Central de Reserva aprovechó la fecha para conmemorar el aniversario con nuevos diseños. Entre ellas, la moneda de plata del Ejército del Perú, con un máximo de 5.000 unidades. Si quieres adquirir una de ellas, solo lo podrás hacer a través del portal de ventas del BCR. Ya lo sabes, si tienes la posibilidad de ahorrar en diferentes divisas, te recomendamos hacerlo y mantenerte al canto del movimiento del mercado para sacarle el mayor provecho de los intereses que te ofrecen los bancos. Si te gustó, comenta, comparte y dale like para seguir haciendo más contenido como este.